7 para la línea de meta, 7 para la línea de meta, uy vale, da todo el juego a todo el equipo, pero bueno, 7 para la línea de meta y ojito que se nos ha pinchado Pizkov cuando estaba haciendo el treno, vale, acaba de llegar y Pantani casi se queda, casi se queda por seguir a Pizkov, uff, que milagro hemos hecho de salvar la esta, pero bueno, vamos a ver si podemos luchar con auge en la etapa, difícil, difícil, difícil en esta etapa llana, o sea, 44 en el pelotón en una etapa llana, o sea, está siendo una etapa criminal, o sea, criminal, criminal, o sea, ahí creo que Erath se ha quedado, o sea, Erath creo que sí se ha quedado, pero bueno, ahí se ha quedado, oh, se ha caído Gregory, ojito que se ha caído Gregory, va a auge, va a auge por intentar ganar la etapa, giro a la izquierda, auge, va a ganar auge Mayhofer, victoria para auge, al menos otra del equipo, tercera del equipo por delante de Mayhofer, Johannesson, Pedersen, Harrison, pero bueno, ni me he acordado de que estamos en el inicio del vídeo, por lo de Pantani, pero bueno, estamos en esta quinta etapa de la Paris-Niza, y vamos, pasaré por, oye, iba a pasar, no iba a pasar por el podio, pero voy a pasar por el podio, porque tenemos muchas novedades, porque aparte de la caída de Roman Gregory, que viene aquí, que perdiendo casi dos minutos con Erath y Morgado, Miguel Ángel López también viene cortado con Johan Wood, pero es que van dándolo también Lucas Platt, así que bueno, vamos un momento en el podio, y vemos cómo va, va a generar este nuevo episodio con el Marco Pantani, victoria para Ronan auge por delante, Mayhofer, Johannesson, Pedersen, a Harrison, Pantani, Stannard, Blaise, Alex Mann y Egan Bernal, y la general de momento con todo ha salido, Bernal sigue siendo líder, con Johannes en a 9 segundos, Pantani, y a esta tercera aún a 59, con Bartha 1,04, Gregor 1,43, con Vagos, Utrellos, Ares Van Pizkoff y Senkin, vamos a ir a la sexta etapa, que es este tapón de montaña, subiendo el Mont Ventus, sexta etapa de esta Paris-Niza, y vamos a este tapón, este tapón de montaña, subiendo el Mont Ventus, el Monte del Viento, 19 kilómetros de puerto, por delante 25 ciclistas, vamos a ver, vamos a ver, porque está aquí tirando Husin, y está tirando también Turmer, Chakedorin, Ras, y bueno, vamos a ver, porque ha atacado Morgado, que está décimo cuarto, bueno, hay un grupo de 22 por delante, con gente, con Rosero, con Higuita, con Blasov, con Berre, con Bete, con Gal, con Shibakov, el mejor que la referación yo creo que era, no sé, no era Rosero, no sé, a Chicone, Chicone era el mejor, que está a 8 minutos, ¿vale?, los demás están todos muy lejos, pero bueno, cuando Pantani sigue aguantando 13 kilómetros para la niña de meta, aquí están nuestros compañeros Ares, por la que aparece Jan Bernal, por la que aparece Marco Pantani, sigue sufriendo Marco Pantani, pero está con la protección de auge, mira, Gregory, que cayó en la etapa anterior, Johansson, que nos ganó el Tour de la Provenza, vamos a ver, vamos a ver, que sigue tirando muy fuerte aquí, tú miré, 6'43, 6'36, el problema es que, ojito para la fuga, que puede que la fuga llegue un momento que no llegue, puede que llegue un momento que no llegue, porque este año creo que está gastando muchas fuerzas por delante, Higuita está muerto, el noruego este está también muy tocado físicamente, Williams haciendo un esfuerzo terrible para aguantar la protección a Thomas Pizkoff, y bueno, vamos a ver, Pantani, 11 kilómetros para la niña de meta, 11 kilómetros, el equipo está muy tocado físicamente, muy tocado físicamente de momento, pero solo que en 11 kilómetros podemos intentar soltar la Paris-Niza en esta etapa, la última, hay una etapa, última etapa es de montaña, y no es la típica etapa de la Paris-Niza de montaña, sino va a ser dura de verdad, acaba abajo en Niza, pero va a ser dura, dura de verdad, aquí está Barta, que va cuarto a 1'04, por detrás de Marco Pantani, que va, Pantani está empezando a perder puestos, eh, ojo, que está aguantando muy bien, va, ahí venía a proteger a Marco Pantani, ahora a Miguel Ángel López, Pizkerín vas a proteger a Thomas Pizkoff, eh, Miguel Ángel López, se va, ojo, ojo, que se pone a tirar, ataca, vamos, a tirar con Miguel Ángel López, Guth protege a Pantani, y vamos al lío, ahí va, Eutrebroz, Gregory también va, que hay que seguir tirando, aquí hay que mantener un ritmito, a ritmito, a ritmito, de aquí hay que seguir aguantando, de aquí hay que seguir aguantando, señores, que esto es un muy largo este puerto, que es muy largo, quedan 11 kilómetros, Ares, Manvernal, muy tocados los dos físicamente, eh, Miguel Ángel López tirando fuerte, si soy capaz, venga, a tirar con Guth, si es que puede subir Guth, claro, porque no sé si, no, no, es que está tirando ahora Tumire de nuevo, eh, está volviendo a tirar Tumire, el corredor francés, madre mía, como está subiendo el corredor francés, hay que aguantar, eh, que este, digo, que este puerto, parece que no, pero esto es muy duro este, este Monventu, es durísimo el Monventu, Baus, se está quedando, 6 minutos con la fuga, 5 kilómetros para línea de meta, Pantani sufriendo mucho, Guth se está tirando, eh, no, no está tirando, está tirando ahí un poquito, vamos a ir con Pantani ahora mismo para adelante, ahí está, vuelve Guth, vuelve Guth, ya sí, vamos a ver, eh, vamos a ver, porque ahora sí que sí, Pantani ya va a decir que no puede, va a ir para adelante, Pantani va a ir para adelante, no me está ganando, ahí está, con Bernal que está muy tocado, eh, Bernal está muy tocado, vamos a tirar 80, eh, hay que tirar 80 con este hombre, empezamos a adelantar puestos a la gente, Bernal contra Pantani, Bernal Pantani, vamos a ver Pantani contra Bernal, hay que recuperarle casi un minutito en el día de hoy, se podrá recuperar, se puede recuperar, porque Bernal está muy tocado, Leni Martínez está bien, Aresman está reventando, Eral también, Bart aún aguanta, Pantani sube, sube Pantani, Bernal está sufriendo, la fuga va a ganar, va a apuntito ganar a alguien en la etapa, que no va a ser Marco Pantani, pero va a ganar, a ver quién va a ganar la etapa, que sí, ahí está, Chicone, Chicone, mira Blasov que está llegando, Leni Martínez que está en las últimas, Lequesur, Bernal yo creo que ya se ha quedado, aunque no parece, Bernal se ha quedado ya, Pantani sigue subiendo, Blasov tira, Lequesur van, madre mía como están tirando los de la fuga, estos son de la fuga, estos vienen todos de la fuga, ojito Pantani, vamos a ver Pantani, vamos a ver Pantani, vamos a llegar todos muertos, vamos a llegar todos muertos, pero va a haber un buen cambio en la general, Pantani va a recuperar, pues por lo menos, casi 50 segundos, llega casi unos 5 minutos, por aquí llega Johannesson, que ojo que Johannesson, yo había contado con el otro, y Johannesson no habíamos contado con Johannesson, y Johannesson va a ser el nuevo líder, porque Bernal pierde casi un minuto, vamos a ir al podio para ver cómo queda la general, porque ahora el líder es Johannesson, y estamos segundos, o si no estamos segundos, estamos empatados muy cerca de Bernal. La montaña del viento, Lalia, Opar, Dai, Chicone, gana la etapa por antes, Rosero, 19 segundos con Vardes, Berre, Sanzot, Sivakos, Stor, Eponomar, Téus e Higuita, y la general está con Johannesson, líder, 27 segundos a Gann Bernal, 31, Marco Pantani, los demás están todo muy lejos, solo 31 segundos nos faltan, nos quedan para intentar ganar la Paris-Nizal, difícil va a ser, pero la vamos a intentar. 8 para meta en esta última etapa de Janna de la Paris-Nizal, estamos en esta séptima etapa, queda una última etapa que va a ser de media montaña, y bueno, vamos a ver si podemos conseguir una nueva historia con el equipo, y en la siguiente etapa intentar el asalto de la Paris-Nizal, que solo estamos a 31 segundos poder intentar ganar la Paris-Nizal, pero bueno, aquí tirando a Gutt a muerte ahora mismo, vamos a ver nuestra llegada complicada, complicada la llegada, vamos a ver, vamos a ver, hasta la armada de Lippor aquí también, va a ir apareciendo aquí más equipo, más el equipo, vamos a empezar a esprintar en cuanto me deje, ahí empieza a esprintar ya Miguel Ángel López, madre mía, chaval, bueno, 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 chaval, esprintar todos, esprintar todos, que esto es bajada y esto no ha acabado aún, vamos a ver, 1,5 kilómetros, rotonda, madre mía, que ha llegado de la Paris-Nizal a Piscos, 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 Darno a De Lippor, Piscos, Piscos, por la derecha, Piscos, victoria para Piscos, por delante hubo Pagri, Rona, UG, han ganado, cuarta victoria, creo que del equipo, o tercera, no sé cuánta llegamos, no, cuarta, cuarta, por delante de Piscarín, Gutt, Pantris, Adelie, Mayhofer, Juan, Miguel Ángel López, Gregory, Pantania, llegan al puesto, eh, ¿dónde está Pantania? 27, pues nada, vamos a ir a la última etapa, a decidir esta Paris-Niza, última etapa, última etapa de esta Paris-Niza, y bueno, se la estamos liando a Johannes, se la estamos liando a Johannes, desde lejísimos, desde el primer puerto me he puesto a tirar como un auténtico loco, para que pasase esto, he conseguido que Piscos se escapase en el descenso, sin querer, porque como baja tan bien Piscos, he conseguido que Piscos se escapase en el descenso, y ojo que Johannes está haciendo un esfuerzo terrible para cazarle, ojo que Johannes, Piscos le estoy matando, pero es que a Johannes está gastando unas fuerzas terribles, terribles en el día de hoy, bueno, en el día de hoy y en el día de la última etapa, porque está haciendo esto de la primera Johannes en que se está matando, se está matando, se está matando, y fijaos también Bernal, que también está bueno, bueno, menú de la táctica de equipo estamos haciendo en el día de hoy, menú de la táctica de equipo, y no he llegado ni el puerto, señores, acaba de llegar, nos caza, vamos a seguir tirando al 99, con Tomás Piscos, para seguir machacando, machacando a la gente, aquí a Bernal, a Johannes, que están muy cascados físicamente, en este puerto, ahora mismo, están muy reventados físicamente, y vamos al lío, vamos a subir este puerto, con Pantani bien colocado, Chicón está muerto, Johannes está muerto, y ahora sí que sí, hay que tirar a reventar, hay que tirar a reventar con Piscos hasta arriba, el todo, López está intentando dar el agua a Pisco, bueno, pero es que tenemos a Gud, que está perfecto, bueno, la verdad es que, no me puedo quejar de equipo, no me puedo quejar de equipo, la táctica, la verdad es que me está saliendo de lujo, en el día de lujo, porque es que me está saliendo todo, me está saliendo todo de momento, Bernal por aquí, que está muerto, fijaos como va el equipo, que Gud está perfecto, Gud está perfecto, Morgado que va a atacar, ojito a Morgado, que ataca al chaval, Aresmans intenta ir con él, bueno, 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 tú, 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 increíble, vamos a usar a Gud, que está con 82 en montaña, 99 Piscos, porque yo, ojo que Johanny se va a petar, eh, Johanny se va a petar en breve, Gud, vamos a ir con él, que Johanny se le ha reventado, eh, ojito que Johanny se le ha reventado, y yo tengo un compañero que se llama, eh, Gud, eh, ojito que Johanny se empeta, ojito que Johanny se empeta, vamos, que se puede escapar Pantani, a falta de 31 kilómetros para línea de meta, se escapa Pantani, Piscos se queda, Miguel Ángel López aguanta, ojo, que Gregory también telita, eh, lo que está aguantando el francés, eh, ojito Gregory, bueno, y Miguel Ángel López, que tengo que, necesito que me aguantes López, como puedas, ahí aguanta López, aguanta López, perfecto, perfecto López, no sabe ni cómo ha aguantado Miguel Ángel López, pero te monto, ojito que el equipo está en lo que yo quería, esto es justo lo que yo necesitaba, esto es justo lo que yo necesitaba, que el equipo me ayudase, que un equipo que pudiese hacer estas cosas, que es muy difícil hacerlas, pero claro, cuando te dan un equipo que tiene 6 tíos, por encima de 80 o más en montaña, pues, puedes hacer este tipo de exhibiciones, pero bueno, nos metemos casi un minuto, eh, casi un minuto a los dos, a Bernal, yohanesen, gracias a Tomás Pizkov, que Pizkov ha hecho un descenso, terrible, terrible descenso, que se ha marcado Tomás Pizkov, en la subida anterior, pero bueno, vamos a ver Pantani, Pantani, ahí aguantando, recuperando fuerzas, López intentando pasar, pero no en manera de que pase, vamos a ver, 8 kilómetros, nada, 500 metros, y empezamos de nuevo el cold edge, increíble, pero bueno, hay Aresman que está, ojo, están tirando, o sea, no es que están atacando, están tirando a muerte ahora mismo ellos, y bueno, vamos a ver, ahí va Gregory, va Gregory en primera persona, va Gregory en primera persona, eh, cabronazos, iros a tomar por saco, voy a colaborar para vosotros, hombre, vamos a que os den por saco, ya bastante el día olla parda, en la subida, encima, queréis que colabore ahora, vamos López, vamos Miguel Ángel, tirando fuerte del pelotón, 37 segundos para Rosero, también que está muerto, ahí intenta atacar el otro, madre mía, va ahí Marco Pantani ya para adelante, gracias López, por tu trabajo, esfuerzo terrible, va López, vamos a poner la vista aérea, ahí mi Marco Pantani, ahí Gregory por delante, Gregory por, ¿es el Gregory? No, no, Gregory le hemos cazado, a Gregory ya le hemos cazado, Gregory ya le hemos, ha sido cazado, bueno, vamos a ver, eh, lo de la cámara aérea, truco, vamos a ver si podemos verla, ahí está, se ve fatal, madre mía, no voy a coger una cámara buena, vamos a coger a Pantani, ahí está Pantani, ojo, Aresman revienta, Morgado es el único que aguanta, madre mía, Morgado es el único que aguanta, Gregory también ha petado, vamos a ir tirando el 90 en una auténtica exhibición de Marco Pantani, va a ser esto, le va a atacar a Morgado ahora mismo, ataca a Marco Pantani y Morgado, se quiere la exhibición, quiere ganar en modo exhibición, quiere ganar al estilo Alberto Contador en su época, cuando estaba corriendo en modo exhibición, Pantani se va a ganar la etapa, va a ganar la París-Niza, va a ganar su segunda etapa en esta París-Niza, increíble Marco Pantani, que va a dar lo dicho, si no se cae en este último descenso, va a dar una auténtica exhibición en el día de hoy, en el día de hoy va a ganar la etapa en modo exhibición, 1.50 con Morgado, brutal, y no estamos hablando de gente que tiene 75 en montaña, estamos hablando de gente que tiene más de 80 en montaña, contra Pantani, eso sí, el equipazo es terrible, con Gutz, con López, con Pizkoz, con Pizkerín, 5, 4 compañeros, con 80 o más en montaña, y claro, eso se nota mucho, y la exhibición va a ser portentosa, está llegando a la parte final del descenso, en este tramito llano, que ahí ahora empieza el tramo final del descenso, que le va a llevar hasta las calles de Niza, donde va a rememorar una épica victoria, donde voy a sacar hasta una captura para el vídeo, porque esto se lo merece, se lo merece la victoria épica que va a conseguir Marco Pantani, en el día de hoy, esto nadie se lo va a quitar ya, esto va a ser tuyo, Pantani queda para los anales de la historia, tirándose desde el primer puerto, reventando primero al equipo de Johansson, y también de Bernal, de los dos, pues nada, victoria para Marco Pantani, ahí está apretando, Morgado viene apretando muchísimo, eso sí, pero bueno, voy a hacer ahora mismo la captura, en cuanto pueda levantar los brazos, voy a hacer la captura, victoria para Marco Pantani, levanta los brazos, voy a ver si puedo hacer la captura, en modo exhibición, ahí está, vamos a ver la llegada del segundo clasificado, que es Morgado, fijaos que hay gente que está subiendo el primer paso, Luz puede esprintar también con Pizkoz, vamos a esprintar con López, con Pizkerín, ahí viene Bernal con Pizkoz, que pierden casi 4 minutos, épica victoria de Marco Pantani, golpe encima de la mesa, para el Tour de Francia, vamos al podio y celebramos la París-Niza, ahí está la exhibición de Marco Pantani, con 1.48 sobre Morgado, Erath ha llegado 2.29 con Aresman, Gregory y Guz han llegado 3.08, y el grupo de Bernal a 4 minutos con Pizkoz, Bartabaus, y ahí entraba también Johannes, y en la general final, en modo de una exhibición de otra época, Pantani ganó esta París-Niza, con 3.39 sobre Johannes en Bernal, 4.06, Bartabaus 5.10, Erath, Gregory, Morgado, Erath, Pizkoz y Chicone, y solo necesitamos 31 segundos, hemos metido 4 minutos los ya, pero gracias al equipo, los puntos para Pantani, la montaña no lo sé, ahora lo veremos, los jóvenes para Pantani por equipo, si no, ha destrozado al antiguo UAE, que es el de Letiha, bueno, y lo que también quiero saber, dos cositas, Miguel Ángel López, vale, ha llegado con Pizkarín, en el grupo por detrás de Pizkoz, la montaña ha sido para Roser, la verdad que era para Roser, pero bueno, épica victoria de Marco Pantani, en esta París-Niza, brutal, la París-Niza que se ha marcado aquí, el colega, pero brutal, 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 vale, pues nada, vamos a correr Sanremo, a ver si podemos rematar el episodio, con una visión de Sanremo, bueno, al menos, un buen puesto en Sanremo, que iremos de agregarlo, así que, habrá que ir por, por el solitario, y por cierto, Lenny Martínez, ha llegado a decimuncuarto, ha llegado a decimuncuarto, a catorce minutos, vamos a esta última carrera, de este episodio, estamos en esta París-Niza, esta, Miran-Sanremo, está en Miran-Sanremo, donde prácticamente, no tenemos ninguna acción, como siempre, pero bueno, vamos a intentar, estamos en, en la última etapa, estuvimos ya en pico de forma, vamos a intentar, en nada, llegar al pogrio, pero bueno, aquí Ventarnes, Niz, el gran favorito de nuestro equipo, es Auge, bueno, en verdad, el favorito es Pizkoz, vamos abajo, y estemos con la gente, es imposible, es imposible luego, conseguir nada, vale, así que vamos a intentar, en el pogrio, a ver como subiremos, ahí está Valentín Madua, Lorenzo Rota, están tirando muy fuerte, Niz, que es nuestro compañero de equipo, con 80, es que es una bestia, es que Niz tiene, todo lo que quieras, y más, o sea, tiene todo lo que quieras, y más, pero bueno, vamos a ver, ahí Valentín Madua, vamos a ver, si me va a ir, mira, Johansen se ha caído, vamos a adelantar, a ver si Madua, vamos a poder, si pasamos a Madua, atacan Pantani, ataca Pantani, en este pogrio, vamos a ver Marco Pantani, que se intenta escapar, desde abajo del pogrio, atacando Marco Pantani, lo vamos a intentar, Lorenzo Rota viene, muy fuerte, intentando cazarnos, vamos a ver si me puede cazar, Lorenzo Rota, o Beta, antes que Marco Pantani, Beta, yo creo que antes que Marco Pantani, Beta, antes que Marco Pantani, 99, Pantani, postura aerodinámica, 99, madre mía, Ponomar, hijo de la grandísima perra, como me ha cazado Ponomar, chaval, ahí va Frost, ahora que ya ha reventado, también, pues nada, el 99 para abajo, bueno, ahora va Ventarner, ataca Ventarner, no, y Pizcos también ha atacado, y Pizcos también, pero bueno, vamos a ver, Ventarner, me dice que descanse un poco, te vas a ir un poco a tomar por saco, Ventarner, te vas a ir un poquito a tomar por saco, pero bueno, no sé dónde está el que viene el compañero, Ventarner, que está, estoy bajando, estoy bajando una velocidad inhumana, estoy bajando una velocidad inhumana, me he escapado con Ventarner, ojo que me he escapado con Ventarner, vamos a ver, Marco Pantani, Ventarner, madre mía, chaval, cómo venían aquí estos, tú, bueno, 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 que sprint elegísimos, sprint a Pantani también, sale por la izquierda Pantani, por el centro Pantani, madre mía, va a ganar Arno Adelie, Arno Adelie, Ventarner, Arno Adelie, Arno Adelie va a ganar esto, el tercero de esta Miran Sanremo, por detrás solo de Ventarner, y de un tal Arno Adelie, madre mía, lo que nos ha faltado, madre mía, que aceleró, han metido por ahí atrás, en un momento, y bueno, Pizko va a llegar, 17º, pues vamos a ir un momento al podio, para cerrar este episodio, viendo el podio de Marco Pantani, que es el tercero de la Miran Sanremo, a un paso de ganar nuestro primer monumento, victoria entre comillas sencilla para Arno Adelie, por delante de Ventarner, y de Marco Pantani, segundo y tercero del Ineo, van a ir a su cuarto, con Reichen, Capra, Asgrim, Banchet, y Alan Rommel, y este igual, y por equipos, a la Ineo, bueno, es lo que hay señores, es lo que hay, lo hemos intentado, atacando desde abajo, si yo, tenía que haber atacado, un justo después de la curva, porque justo después de la curva, yo creo que me hubiese llegado, el ataque casi hasta arriba, el todo, de la primera a la segunda curva, pero al menos en la primera, porque si no, hay que pillar eso un poco, por sorpresa, pero bueno, pues nada, siguiente episodio, va a llegar la Volta a Cataluña, la Volta a Cataluña, que vamos a ir con nuestro querido amigo, Renko Benepool, pero bueno, hay una crono, hay una crono individual, si, de 21 kilómetros, vale, esta tapita de media montaña, el crono individual, de 21 kilómetros, etapa de montaña, etapa de montaña, etapón de montaña, porque este puerto es bastante duro, etapa malísima, y la última, pues la subida, esta última final, que la han cambiado, así que esta subida es bastante bonita, para liar la parda, pero bueno, pues hasta aquí ya está el último episodio, no vemos en el siguiente, hasta luego. ¡Gracias!